...jefe de la asociación ilícita Néstor Kirchner, cuando él fallece... Cristina Kirchner de alguna manera termina heredando esa asociación ilícita... ...y hablando con José López, se coloca en ese lugar, agarra los cuadernitos... ...que llevaba a mano Néstor Kirchner, los interpreta y dice... ...acá hay un negocio y yo sigo como jefa. Jefa de la asociación ilícita que les pone una condena de 10 años de prisión... ...5 mínimo y 10 años de prisión, y además le imputó otros delitos... ...cuecho, dádivas. Los organizadores, Debido y Barata, los dos hombres que manejaban la recaudación. Y López y Huberti, los recaudadores, los que organizaban también la recaudación. Procesado, el ex juez Ollarbide, Clarence, el financista, obviamente... ...y después muchos empresarios. El juez en la resolución dice que los empresarios no eran simplemente extorsionados... ...personas que, uy, pobrecitos, me extorsionaban y tenía que pagar... ...sino que eran parte de la trama, se beneficiaban por avaricia... ...querían entrar en esa trama. Hay algunos empresarios más complicados que otros, ¿no? Sí. Pero él dice que por su avaricia querían formar parte de esa... ...por eso son miembros de la asociación ilícita. Bueno, el núcleo fuerte estaría acá, ¿sí? Sí, acá faltan también imágenes poderosas como Lázaro Valls, Cristóbal López. Sí, el núcleo fuerte está acá, pero no hay que olvidarse de los empresarios, Guillermo. ¿Sabés por qué? Sí, sí, sí. Porque si no te quedás sin asociación ilícita. Claro. La asociación ilícita es una banda. En el barrio le dicen banda. Y la banda tiene muchos integrantes. Y si hay un jefe, tiene que haber quien cumple las órdenes. Entonces los empresarios no son víctimas. Y esto lo dijo muy claramente el juez. Bueno, esta es una situación... Ahora la otra cuestión pasa por el Congreso de la Nación. ¿Qué pasa con los fueros de Cristina Kirchner, con los pedidos de prisión preventiva? ¿Pichetto fue claro? Pichetto fue muy claro. Ahí hay dos posiciones. El juez Bonadio lo que dispuso fue el procesamiento de Cristina con prisión preventiva... ...pero el desafuero va a ir una vez que la Cámara Federal, el Superior, confirme el procesamiento de Cristina. Pinedo, jefe de Cambiemos, el senador Pinedo, dice... Una vez que nos llegue el procesamiento confirmado por la Cámara, la resolución de Bonadio confirmada por la Cámara Federal... ...nosotros votamos el desafuero. Pichetto dice no. Se necesita sentencia firme. Pero atención, estamos en procesamiento. Suponete que lo confirme la Cámara de acá a fin de año. Después viene otro momento, la Cámara de casación. Después viene el juicio oral. Ya ahí podemos estar en 2019, fin de 2019, principios de 2020. La casación después del juicio oral, dos años más. Y después la Corte. Es decir, la sentencia firme a la que se refiere Pichetto puede llegar aproximadamente en 2024 o 2025. Pero eso suena al siglo XXIV. Por eso, salvo la única forma de que el Senado cambie de posición... Es que haya una prueba flagrante. Sí, algo así como Cristina recogiendo el bolso. Una cosa así. Muy difícil. El juez Bonadio tendrá algo, el fiscal... Esa es la carta que tiene que jugar Bonadio. Si Bonadio quiere el desafuero de Cristina ahora, cuando le mande las 500 páginas, más los videos. Porque Bonadio tiene que enviarle al Senado todas las pruebas. Cuando le mande todas las páginas, arriba tendría que estar una prueba contundente, fortísima contra Cristina para que el Senado se vea políticamente constreñido a dar el desafuero. Ahora, si no, la doctrina de Pichetto es la de todo el bloque de justicia. Hay que tener dos tercios de los senadores. Son 48 senadores. Y cambiemos por sí mismos, no llega. El peronismo acá tiene, como dicen, tiene la manija. Es decir, el peronismo tiene la llave para desafurar la Cristina. Y hasta ahora eso no va. Ahí tenemos imágenes.